Música Te fuiste y me dejaste abandonando Sabiendo que yo te amaba, me hiciste sufrir Me hiciste llorar, sin piedad Ahora, dices que no me olvidas Que estás arrepentida, como te voy a creer Si me engañaste una vez, mala mujer El tiempo, no ha borrado las heridas Que tú dejaste mi alma, no te he podido olvidar Eso es verdad, pero no te vuelvo a amar Mientele a alguien que no sepa de ti A alguien que no te haya visto jamás A mí no podrás, yo te conozco de más Ya no me va a seguir, eso no vuelve a pasar Mientele a alguien que no sepa de ti A alguien que no te haya visto jamás A mí no podrás, yo te conozco de más Ya no me vas a engañar, eso no vuelve a pasar No, ya no Mientele a alguien que no sepa de ti Mientele a alguien que no sepa de ti A alguien que no te haya visto jamás Que tú dejaste en mi alma, no te he podido olvidar Eso es verdad, pero no te vuelvo a amar Mientele a alguien que no sepa de ti A alguien que no sepa de ti A alguien que no te haya visto jamás A mí no podrás, yo te conozco de más Ya no me vas a engañar, eso no vuelve a pasar No, ya no Mientele a alguien que no sepa de ti Mientele a alguien que no sepa de ti Mientele a alguien que no sepa de ti A alguien que no sepa de ti A alguien que no te haya visto jamás Mientele a alguien que no sepa de ti Mientele a alguien que no sepa de ti Mientele a alguien que no sepa de ti Gracias por ver el video